Bienvenidos a un nuevo video. Cada personaje de Mortal Kombat considero que por lo menos tiene un fan. Incluso tú, mocap, en algún lugar recóndito debes tener un pequeño sim que te adora y que daría todo por ti. Y en algunas ocasiones el corazón de los fans está dividido en pequeñas fracciones para muchísimos personajes. Y a la saga poco le importa esto en el sentido de que con cada nueva entrega nos agregan nuevos personajes y nuestro corazón probablemente se quede sin espacio en algún punto. O probablemente no, el amor es inmensamente eterno. Por lo que con cada nueva entrega se nos van agregando nuevos personajes por aquí y por allá. Y Mortal Kombat X fue una de las entregas que más se atrevió y que más personajes nuevos agregó dejando de lado un poco a algunos otros y trayendo solo a los clásicos. Sin embargo, los personajes de Mortal Kombat X de cierta manera tenían una intención, reemplazar a los viejos conocidos. Cassie Cache reemplazaría a Johnny y a Sonia, Jackie a Jax, Kunji a los Shaolin, Liu Kang y Kung Lao. Y por supuesto que sí, el personaje de esta semana reemplazaría a Scorpion. Es por eso combatientes que la biografía de esta semana le pertenece a nada más y a nadie menos que a Takida. Takida es un joven de corazón noble y generoso. No obstante, su vida ha estado colmada de dolor, sufrimiento y tristezas prácticamente desde el día de su nacimiento. Cuando Takida era muy joven, su padre, Kenshi, se vio involucrado y descubierto en una misión. Durante este evento, la madre de Takida fue asesinada por los dragones rojos. Kenshi tuvo que huir junto con Takida a un lugar en ese entonces desconocido mientras eran perseguidos por más dragones rojos. Kenshi no tuvo alternativa más que enfrentarlos. Aunque todo era un plan, él en realidad se estaba infiltrando en los terrenos del Neo Shirai Ryu. Aquí, Scorpion tuvo que sí o sí intervenir, asesinando a algunos dragones rojos y al mismo Su Hao. Malherido, Hanzo se llevó a Kenshi y a Takida a las instalaciones del Shirai Ryu. Aquí, curó las heridas de Kenshi y habló brevemente con él. Kenshi le revela que lo trajo para dejarlo aquí, ya que al igual que Scorpion, Takida no es otra cosa que un superviviente. Sin más que decir, Kenshi se retiró, dejando a Takida en las manos de Scorpion y del Shirai Ryu. Los años pasaban, y como era propio del lugar, Takida entrenó en las artes marciales de los Shirai Ryu. Poco a poco, sus habilidades mejoraban, sus movimientos eran más rápidos y más fuertes. Sin embargo, su amigo y rival, Fox, demostraba tener muchísima más habilidad para el combate. No obstante, la vida de Takida, en vez de mejorar, iba a tener un gran tropezón. Y es que hubo una inesperada e indeseada visita de Raiden, notificando a Scorpion que durante el último ataque, pareciera que una especie de ente se ha infiltrado y que puede estar planeando algo muy grave. No mucho tiempo después, Fox, el amigo y rival de Takida, sería llamado por algo desconocido, por una daga, por un Kamidogu en posesión de Scorpion. Este se lo clavaría en el rostro, arrancándose la piel y siendo poseído por él mismo. Fox, con ayuda del Kamidogu y estos nuevos poderes, acabaría con todo el Neo Shirai Ryu y capturaría a Hanzo Hasashi. Sin embargo, pareciera que su amistad significó mínimamente algo para Fox y dejó vivir a Takida. Obviamente, Takida, al ver lo sucedido, no se iba a quedar de manos cruzadas e intenta atacar a Fox. Fox, a la par que estaba provocando a Hanzo, lo lograría y Scorpion saldría a la luz atacando también a Fox. No obstante, Takida sería quien acabaría con su vida partiéndolo por la mitad. Ahora Hanzo estaba furioso, su clan y su nueva familia otra vez habían caído en batalla y ahora el responsable parecía ser Raiden. Takida y Hanzo entonces emprenderían un gran viaje hacia el templo de Raiden para que este rinda cuentas. Poco antes de llegar, ambos acamparían mientras platicaban un poco sobre el origen de Hanzo y qué es lo que ha sucedido con respecto al Shirai Ryu. No obstante, la tormenta se haría mucho más espesa y un gran rayo impactaría contra Hanzo. Pero no sería un rayo, sino que sería el mismísimo Raiden descendiendo y amenazando a Hanzo. ¿Cómo es posible que se atrevía a llegar hasta este punto? Un enfrentamiento se desata. En dicho enfrentamiento, Takida logra acertar un buen golpe con la espada directamente a Raiden. No obstante, Raiden apenas y se inmuta y libera una enorme descarga eléctrica en contra de Takida. Hanzo continúa la pelea hasta que finalmente sus ataques hacen apaciguar la ira de Raiden. Una vez que las cosas se han calmado un poco, Hanzo arremete contra Raiden para que sane las heridas de Takida. Estos se apresuran y lo llevan a una cámara especial para curar sus heridas. Una vez ahí y pese a todo pronóstico, las heridas de Takida sanan. Con la situación más tranquila, Raiden le comenta lo que está sucediendo a Hanzo y que tienen una misión, recuperar el resto de Kamidogus o si no, las cosas se pondrán muy feas. Hanzo al principio parece tener una gran negativa ante todo esto. No obstante, Takida le recuerda que los Shirai Ryu no huyen, pelean. Hanzo y Takida emprenden una misión para recuperar los Kamidogus. La primera misión los lleva a una ciudad poblada, donde el objetivo es nada más y nada menos que Sub-Zero. Un gran enfrentamiento comienza. Sin embargo, tanto las habilidades de Hanzo como las de Sub-Zero son muy superiores a las de Takida, el cual solo se limita a mirar en un principio. Una gran batalla continúa hasta que Sub-Zero libera una gran explosión congelando a Takida y a Hanzo. Y Hanzo finalmente es quien termina derrotando a Sub-Zero. Takida se descongela y podemos observar que tiene el Kamidogu en su poder. Finalmente se retiran victoriosos de la escena. Aún así, su misión estaba bastante lejos de terminar. Ahora se iban a dirigir a otro punto, al templo Kang, donde Shujinko tenía otro Kamidogu en su posesión. Pese que al principio todo parecía estar bien, prontamente Shujinko revelaría un aliado muy particular, Havik. Pero no el Havik que todos conocíamos, sino una versión un poco más humana. Aún así, las intenciones de Havik no tardaron demasiado en salir a la luz. Cuando Hanzo trata de tomar el Kamidogu, este no se convierte en nada más que en polvo. Y un enfrentamiento comienza. Shujinko ataca directamente a Takida, mientras que Havik se enfrenta contra Scorpion. Obviamente, todos los años de entrenamiento juegan a favor de nuestro querido espectro, dándole una brutal golpiza como pocas en su vida a Havik, dejándolo prácticamente muerto. De no ser, porque ahora este clérigo parece contar con un enorme poder de curación y sanación, así que sus graves heridas sanan en un abrir y cerrar de ojos. No obstante, esta misma historia no se repetiría por el lado de Takida, quien es capturado y amenazado a punta de cuchilla por un corrupto Shujinko. Scorpion baja la guardia, tiene que tener paciencia en una situación como esta. Havik, por supuesto que no iba a desaprovechar y arremete brutalmente contra nuestro espectro. Golpe tras golpe tras golpe, la vida de Hanzo Hasashi se extingue, mientras que Takida no puede hacer nada. Finalmente, el cuerpo de Hanzo ya no lo resiste más, y este fallece en brazos de Takida. Takida ya no puede hacer prácticamente nada, ahora está solo otra vez. Así que este huye, solo puede buscar algo de ayuda y luego vengarse. Cuando llega a algún destino, es nuevamente al templo de Raiden, pero se encuentra con una desagradable sorpresa. Raiden también está corrupto, atacó a Fujin y lo dejó sumamente herido. Fujin le explica un poco de la situación, le dice que ahora él también es el enemigo. Así que prepara a Takida con armamento, un traje y dándole energía vital del Jinsei de la tierra para que pueda resistir las peleas como nunca nadie lo ha hecho. Ahora Takida tiene una misión, buscar venganza y atrapar a Raiden. Takida finalmente llegaría en un momento clave. Cuando Javik estaba a punto de concretar su plan, este se infiltraría y pelearía contra un montón de guerreros corrompidos y que emanaban un gran poder. Takida no obstante no podía quedarse atrás, no podía acobardarse y se enfrenta uno a uno. Si bien logró superar a varios, finalmente este terminó siendo superado por la habilidad y poder de la mayoría. Aún así, no fue una derrota para Takida, ya que este huyó con el amuleto de Shinnok. Mientras todo esto sucedía, también intervinieron las fuerzas de Kotal Kahn a través de un portal. Aquí una gran pelea llena de sangre y muerte se desataría. Mientras esta batalla se desarrolla, Javik atacaría mortalmente a Takida dejándolo a punto de morir. Aunque Scorpion, una vez que logró superarse a sí mismo, le arranca la cabeza a Javik y se la lleva al infierno. Takida quedó un poco malherido, sí, pero tiene el glorioso y valioso amuleto de Shinnok. Cuando todos se retiran a sus hogares, Takida vuelve al antiguo hogar de los Neoshirai Ryu. Aquí cava tumbas y le rinde honor a sus hermanos caídos, incluyendo a su maestro Hanzo Hasashi. Pero este no contaba que desde esa misma tumba, Scorpion regresaría a este plano, indicando que como lleva muchos años en esta labor, conoce varias entradas y salidas del infierno. A partir de aquí, Takida continuaría su entrenamiento. Si bien ya era muy bueno peleando, esto probablemente no bastaría en ciertas circunstancias. Y en determinada ocasión y durante un entrenamiento para ascender de rango, derrotaría a Scorpion. Pero una desagradable sorpresa estaría frente a sus ojos. Su padre biológico, Kenshi, haría acto de presencia. Este trataría de justificarse, pero ante ojos de Takida no había justificación alguna para lo que sucedió, para su abandono, para la muerte de su madre. Sin embargo, Kenshi se sigue justificando hasta que sus palabras hacen entrar en razón a Takida. Claro, no sin antes haber peleado físicamente. Así, parece que Takida finalmente tiene a su padre biológico y sigue aprendiendo día a día de su maestro Hanzo Hasashi. Los años pasan y Takida se sigue perfeccionando en las artes de los Shirai Ryu, en el combate y ahora con sus nuevos poderes psíquicos. Sin duda alguna, es un guerrero formidable y la Tierra reconoce esto. Es por eso que él, junto con Gung Jin, Cassie Cage y Jackie Briggs, son reclutados para formar un nuevo equipo de guerreros que se encargarán de proteger la Tierra cuando esto así sea necesario. La primera vez que vemos a este equipo en acción es en una misión para obtener la complicidad del gran maestro de los Lin Kuei, Sub Zero. No obstante, después de que todos y cada uno de ellos recibieran una paliza de lo lindo, nos enteraríamos que en realidad no era ningún tipo de misión, sino que se trataba de un entrenamiento ideal del mismísimo Johnny Cage. Tras este entrenamiento y con la moral del equipo por los suelos, deciden volver al cuartel de las fuerzas especiales. Una vez aquí, se les asigna una nueva misión, viajar al mundo exterior y asegurarse de que cuentan con el apoyo de Kotal Kahn, además de reunir cierta información sobre lo sucedido. Sin embargo, este despliegue no es del todo exitoso debido a que se ven inmiscuidos en distintos conflictos, aunque principalmente estos son culpa de Gung Jin. Durante estos conflictos, Takeda no hace más que ser un apoyo por aquí y por allá sin ser realmente algo verdaderamente relevante. Poco tiempo después y cuando la relación entre el mundo exterior y nuestro pequeño equipo está un poco mejor, reciben cierta información por parte de Sonya Blade que a su parte viene de Kano, la localización exacta del campamento de Melina y de sus fuerzas. Devorah y Cassie Cage se dirigen a la zona de manera infiltrada, mientras que el resto hacen un gran ataque frontal. Cuando la misión resulta exitosa con Melina capturada y el amuleto en su posesión, Kotal Kahn revela sus intenciones, captura a nuestros queridos guerreros y les dice que la tierra no es capaz de cuidar el amuleto, que a él le servirán mucho ellos a manera de rehenes cuando Raiden venga a buscarlo y llegue el momento de las negociaciones. Nuestros guerreros son capturados y encerrados en una jaula. Sin embargo, este encierro no duraría mucho tiempo, ya que gracias a los poderes de Takeda rápidamente logran escapar y escabullirse. Aún así, este escape no sería para nada tranquilo, ya que se tienen que enfrentar contra grandes guerreros como los Sun Reptile o Erron Black. Nuestros guerreros se enfrentan contra ellos y después de un gran esfuerzo logran derrotarlos y superarlos, obteniendo así nuevamente su libertad. Su misión ahora, una vez libres, es buscar, capturar y recuperar el amuleto de Shinnok que está a manos de Devorah. Aunque cuando finalmente dan con el paradero de Devorah y el amuleto en el reino de la tierra es un poco tarde. Quan Chi está muerto, nuestros guerreros muy mal heridos y Shinnok escapó junto con Devorah y con Johnny Cage. Takeda y el resto llegan a la escena para dar atención médica a sus queridos familiares, compañeros y amigos y ahora, con estas heridas, ellos son los únicos que pueden salvar al reino de la tierra. Así Takeda y el resto emprenden un gran viaje donde tal vez no sobrevivan. Estos no pueden llegar al templo de Raiden tan fácilmente, por lo que tienen que parar un poco antes en medio de un bosque. Sin embargo, aquí las cosas se tornarían bastante complicadas. Como ya sabemos, ahora nuestros guerreros son prófugos del mundo exterior y con tal que no se iba a quedar con las manos cruzadas. Este, junto con un montón de Oshtex y guerreros, llegan a dicha locación con la intención de darle casa a nuestros guerreros. Estos se enfrentan aguerridamente, unos contra otros, golpe tras golpe, patada tras patada. Y si bien se desempeñaron bien al principio, prontamente el número jugaría bastante en su contra. Hasta que el gran maestro Lin Kuei, junto con el resto de los Lin Kuei, llegan a la escena y entretienen a los guerreros de Kotal Kahn. Nuestros guerreros, ya un poco heridos y cansados, huyen rápidamente al templo de Raiden para poner en marcha su plan. Al llegar, se encontrarían contra los retornados, un grupo de guerreros que antaño sirvieron al reino de la tierra, pero que ahora carecen de voluntad, pero que el poder les sobra. Nuestros guerreros se enfrentan aguerrida y valientemente contra ellos. Cuando la situación parece que no está tan a su favor, inteligentemente, Kassi y Kung Jin siguen adelante para evitar el plan de Shinnok. Takeda y Jackie siguen enfrentando a estos retornados hasta que la misión de Kassi finalmente está cumplida y Takeda puede descansar al lado de quien presuntamente tiene muchos intereses, Jackie Briggs. Estos se recargan el uno en el otro, heridos, cansados, pero al fin en un momento de paz, dándonos a entender que su vida puede ir a los rumbos que ellos mismos quieran. Y es todo lo que sabemos de este personaje hasta el momento. Quiero mandar un saludo y un enorme agradecimiento a mis queridos miembros del canal que me brindan este maravilloso apoyo que ayuda muchísimo más de lo que se pueden llegar a imaginar, concretamente a Giancarlo Cristiano, JD, Mimikius, Antirreales, Santulino, Fabián Diego Almirón, Mario Padilla y Rafael Jokobi. En serio, muchísimas gracias por brindarme este maravilloso apoyo. Te recuerdo que si tú no puedes o sencillamente no quieres ser miembro del canal, viendo mis videos, comentando, compartiendo, dando likes, suscribiéndote, ayudas muchísimo a más de lo que crees. Pero mis queridos miembros, en serio, este apoyo ayuda a que este proyecto siga día a día, así que muchísimas gracias. Si bien pareciera que Takeda es un personaje totalmente nuevo para la saga, su nombre en realidad no lo es, ya que Takeda es el nombre del fundador del clan Shirai Ryu. Esto en la serie Mortal Kombat Conquest. Fue el segundo Shirai Ryu conocido de toda la saga después de Scorpion. Se revela en el cómic que Fujin fue quien le dio los látigos espinosos a Takeda y le dio fuerza con la energía del Jinsei. La cinta que lleva en la frente tiene el símbolo de los Shirai Ryu. Takeda hace una especie de cameo en una pantalla que observa a Johnny Cash durante Mortal Kombat 11. De igual manera, Takeda es mencionado en algunos diálogos entre distintos personajes en Mortal Kombat 11. Takeda aparece en los siguientes Mortal Kombat, Mortal Kombat 10. Pero bueno, con esto terminamos este video y esta nueva biografía. Espero que te haya gustado, no olvides comentar qué te pareció, qué otros videos y biografías te gustaría ver en el canal, así como coméntame si ya conocías toda la historia de este maravilloso personaje. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales, como lo son Facebook, Twitter e Instagram, especialmente en esta última que es donde estoy más activo y sin más que decir, se despide su amigo.